hola hola amigos de metal es luz mi nombre es casaputas y el día de hoy les traigo el día número 5 de battle tactics temporada 13 y vamos con nuestro drag que vamos a ver que tenemos hoy ok jugaremos con el grace creo que jugaremos evasión y cocatriz nos puede ayudar y vamos independiente creo que seca nos puede ayudar como un tanque inicial digamos y así carajo cuando vale vamos a tomar vamos con este especial de mizuna el tanque de bobina vamos a p medio ok vale jugaremos con código marioneta vamos a pealto esta no la he visto rock mollo 2 ok ok puede funcionar trae una barrera o la cifre yo creo que la cifre no hay que pensarlo tanto vamos evasión uy banda agido a ver espera necesitamos algo de inicial no tal vez lo podamos conseguir aquí o en ap medio no estoy muy seguro banda vale vale vamos a promedio uy en garras de rubia aérea no lo sé como que la veo algo cariñosa y nuestra última unidad ok esta nos puede ayudar vale jugaremos scotia profesor y ok dragón nos puede ayudar también creo que vamos para ayer bandera a ver pues si vamos para ayer vamos con nuestro primer rival chicos a ver que tal nos va y uy ok luego luego nos conectó es un asiático que viene bastante bien y les cuento chicos hoy ando muy muy feliz de verdad que demasiado cumplí uno de mis objetivos hoy el cual fue ya adquirí mi moto ahora si digo es es este chistoso porque pues ya la tengo pero aún no se manejar pero bueno ya este me ayudarán este mis hermanos que ellos si saben ya hacer ese business a pues aprender no y pues ya chicos de verdad que estoy muy muy feliz tal vez haga un video con con eh para mostrarles la moto y eso digo no es una una moto así muy lujosa pero pues me siento orgulloso de esto ¿no? desde hace un rato ya quería cambiar de mi bici a la moto para pues transportarme y por fin lo logré chicos entonces ahora si que hurra por mi y ya ahora si regresando a la batalla estamos en la mitad del campo todavía nada para nadie metemos presión con una silky la ido está maldiciendo a a nuestro rival que la estuñaron uy cayó tiene buen daño nuestro rival también trae cocatriz ojito esto no será tan sencillo también nos ha picado un camello digo ahora contraatacamos con una dragon pero creo que no fue tan efectiva uy 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 cuidado no tenemos creo que nada que nos tanque no banda no perdimos terreno uy esa bola es buena ¿eh? me volvieron a picar un camello cayó nuestra seca y miren como se acumula esa hechicera ¿eh? entonces que no era tan buena y no ya ya no sonó banda uy uy no lo sé vale vale vamos a darle una chance más al deck creo que es bueno nada más que nuestro rival le venía a overpower a ver si podemos encontrarlo rápidamente ok lo tenemos limonada es nuestro segundo rival trae unas word days trae damian también entonces va a poner interesante esta batalla tenemos también un escenario bastante bastante largo y vamos a ver que tal nos desempeñamos ok nuestro rival empieza con un proto activieron uy también una hechicera oh banda no de repente te come todo el terreno esa unidad eh parece bastante bien ahí ok nuestra misuna también está creo que no curó nada uy nuestro rival ya tiene unas word days en el campo entonces así hay que tener cuidado cayó nuestra misuna vamos 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 oh se está haciendo demasiado desgaste ok ya tenemos una silky por ahí entonces estamos a salvo al menos por un tiempo ok va cayendo un tolemayos por ahí y a ver si podemos seguir haciendo desgaste también nuestra vampira está haciendo lo suyo pero esa word days está modo inmortal eh también nos contra con una dragon ojito eh a traer fire no he visto que haga curaciones o salidas dobles ok cayó unas word days ya no la veo en el campo pero todavía no podemos avanzar ok nos le hicimos de un tolemayos pero oh anda ok ese como se llama huevo o algo así ese unidad telemaica que cuelga creo que es buena eh está estirando bastante bastante bien todavía no podemos avanzar carajo pero bueno nuestro daño de alguna forma también se está acumulando que cayó unas bordes por ahí vamos a ver si podemos seguir tiene presión vamos banda ok también trae el doloma ok pues se está haciendo su trabajo no puede ser banda no podemos avanzar un carajo ok ya también trae otros bordes en el campo de hecho trae dos y vamos come on ok creo que ganamos un pedecito de terreno pero muy leve la verdad es ajido espero ese bufeo eh digo no tengo esa unidad pero espero un bufeo pronto uy ya también el tiempo va a empezar a ser factor y nosotros apenas estamos a mitad del campo en batalla de dragonops también se cruzan los soportes uy para banda tenemos chance pero a ver si llegamos no bien no veo como vamos nos queda un poco más de un minuto para que se acabe el tiempo y a ver si lo logramos vamos como 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 no nos decimos de estos es warbase pero seguimos sin lograrlo están unulando bastante bastante bien los decks quedan 30 segundos no lo vamos a lograr banda ¿será que nos den premio por hacer más daño? ¿será? ¿será? no pues no ya definitivamente no lo vamos a lograr no empatote banda chale vámonos con nuestro tercer rival la verdad que esta temporada es una es una de las más difíciles bueno siempre digo eso ok God Poseidon y también trae muy buenas unidades pero este meta se me hace muy muy extraño la verdad es que ya no recuerdo muy bien cómo era este meta ya que debo decirle chicos que yo dejé Metal Slug una cierta temporada les digo no recuerdo de cuándo a cuándo fue pero fue casi casi un poquito más de medio año perdí mi celular y por tanto perdí la cuenta ya no la pude ya no la pude recuperar y pues estuve sin jugar entonces les digo abandoné un poquito el juego y después les digo que la verdad no recuerdo muy bien este meta pero bueno estamos haciendo lo más posible con nuestros conocimientos que todavía tenemos ok esas hechiceras cómo aguantan de verdad que hay que considerarlas si es que nos las podemos elegir que nos aplicar un doble camello fue lo que noté y hay que tener cuidado porque ya nada nos está tanqueando más que es ácido uy banda en qué momento nos tumbaron la base eso sí no me lo explico vale no pasa nada vamos con nuestro cuarto rival a ver si lo podemos lograr pero esta vez yo creo que vamos a jugarle a la enfermera a ver si logramos tener un resultado distinto digo los rivales que nos han tocado han sido demasiado buenos entonces eso también influye un poquito pero bueno hemos dado batallas bastante dignas ok Q es nuestro cuarto rival que trae al zombie trae escudero trae ese como nido de los aliens trae por tortillero trae muchas unidades de inicio entonces creo que eso va a ser lo más difícil también tenemos un scenario corto entonces uy anda bien 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 me puso su minero uy dejó tocada nuestra miel derretida aérea y está aguantando nuestra armadura de tiburón vamos vamos ah pinche misuna no curas nada cabrón ah no pasa nada o bueno si a ver si podemos aguantar un poquito nuestro rival está metiendo bastante daño acumulado ok secas nos puede ayudar bueno ahí va nuestra troca blindada y ya tenemos un poquito más de estabilidad uy cayó una seca por ahí aunque logramos curar nuestras unidades vamos a ver si podemos seguir metiendo metiendo presión será que llegamos a esa base no llegamos vale algo le está haciendo daño a la base y ya creo que fue el tanque de bobina o algo así ok bueno una victoria ya nos llevamos eso es bueno vámonos con nuestro último rival del día ok Iceman es nuestro último rival uy tiene muy buenas unidades y vale nos despedimos con un escenario largo al menos vamos a tener tiempo para desplegar unidades pero hay que tener cuidado porque trae un escudero de la especie entonces entonces ojito uy bueno nos ganó poco terreno pero nos ganó de alguna forma hay que tener cuidado con ese dron de pared uy le trae dos entonces ojito bien 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 aunque ya trae una hormiga y un claro que ojito el daño puede ser bastante interesante y no hemos sacado otra unidad un poquito más de el ejido nos puede ayudar secas ya también nos apoya pero estamos en problemas porque también el spam de la morden bonita sigue siendo importante cayó un clark por suerte uy ya cicló otro y ya sacó al agua gigante hay que tener cuidado vamos 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 cúrala cúrala cúralas 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 vamos 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 bien bien uff uy aunque si cayó terminó cayendo digo contraatacamos con una dragon pero todavía estamos en problemas que nos le hicimos de una morden bonita vi un ataque de de autodestrucción por ahí pero sigue siendo importante sus unidades delanteras tiene al cyclops dorado muy muy buena unidad uy uy todavía nada para nadie pero hay que seguir teniendo cuidado hay que deshacernos de esa gigante lo más rápido posible ok contraatacamos con una dragon ya cayó al menos una gigante por ahora vamos 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 ok nuestra Grace también está haciendo su trabajo cayó un clark por ahí banda vamos vamos esto va a llegar hasta la última instancia ya ya lo vi ok esa hormiga pasó a segunda forma vamos 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 carajo cayó una morde bonita por ahí ok ganamos un pesito de terreno pero el reloj también ya está empezando a ser factor vamos 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 ahí va una dragon en marcha aunque no sé si de nuestro lado creo que no ah no si ahí va vamos vamos cayó la gigante vamos 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 curamos nuestras unidades vamos estamos a punto de llegar a esa base será 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 vamos come on come on ya será GG banda será GG uff bien nos despedimos con una gran gran batalla bastante bastante intensa y nos vamos con dos victorias desafortunadamente y afortunadamente a la vez pero bueno vamos a ver ese ranking a ver qué tal todavía hay gente invicta pero la verdad es que pues no tanto a la vez no miren vale no pasa nada nos divertimos bastante bastante y ya chicos hoy si nos vamos tempranito y nos vemos en el día número siete me parece no día número seis y ya chicos entonces no tengo nada más que decir eso es todo por hoy bye 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 no no no